Bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra hoy inauguramos una nueva sección en el canal titulada paleofichas en ella exploramos a una criatura o grupo de criaturas fósiles y hoy comenzamos con miragaia longicolum este fue un dinosaurio del grupo de los estegosauridos su nombre de género alude a la localidad donde fue descubierto y su epíteto específico deriva del latín longus que significa largo y column que significa cuello por lo que miragaia longicolum se traduce como aquel de miragaia de cuello largo aunque jugando un poco con la etimología los autores de su descripción indican que el género se puede conformar de la palabra latina mira que significa maravillosa y de gaia la titánide de la tierra por lo que una traducción menos literal del nombre es maravillosa diosa de la tierra con cuello largo este dinosaurio fue descrito en 2009 en un artículo publicado en la revista actas de la royal society ciencias biológicas por los paleontólogos octavio mateus susana meidment y nicolai christiansen del museo de luriña sus restos fósiles fueron descubiertos en portugal entre las localidades de miragaia y nandrupe en la municipalidad de luriña los sedimentos donde fue descubierto miragaia pertenecen a la unidad del mismo nombre de la formación sobral estas rocas se formaron durante el quimericiano tardío y el titoniano temprano que pertenecen al jurásico tardío y que tienen una edad aproximada de 152 millones de años el holotipo de la especie o sea el ejemplar que la representa fue descubierto en 2001 por rius soares y consta de la parte anterior de un esqueleto de un individuo adulto que incluye un cráneo parcial 15 vértebras cervicales con todo y costillas pero sin atlas o axis además de dos vértebras dorsales unos miembros delanteros bastante completos algunas costillas un cheurón que nadie ilustra una serie de 13 placas dorsales presuntamente asociadas al cuello y una espina dorsal que tampoco aparece en la ilustración de la publicación de su descripción esta espina fue colocada sobre la escápula en otra publicación de 2009 de los mismos autores además en ambos artículos aparece figurada una pelvis pero ésta no forma parte del holotipo así que qué pasa con ella bueno el holotipo es el ejemplar ml 443 el ml son las siglas del museo de lubriña y resulta que la pelvis así como otros elementos referidos pertenecen a otro ejemplar el ml 443 a que a diferencia del holotipo era un juvenil pero que fue encontrado muy muy cerca del holotipo y que fue asignado tentativamente a miragaya longicollum el establecimiento de esta especie no pasó desapercibido y de hecho levantó debates el más importante fue que se pensaba que este taxón no era válido pues podría ser la elusiva parte anterior de la centrurus armatus un estegosaurido mucho mejor conocido y esto porque cuando se hizo el análisis filogenético miragaya formaba un grupo hermano con da centrurus creando así la subfamilia da centrurine esas dudas se disiparon en 2019 cuando se publicó un nuevo ejemplar de miragaya longicollum el mg 4863 las siglas mg representan al museo geológico de lisboa este nuevo ejemplar fue descubierto por el geólogo george bisevsky en 1959 al noreste de ato guía de baleya a unos kilómetros al norte del sitio lo tipo de miragaya en rocas de la formación la uriña que datan del titoniano y que tienen una antigüedad aproximada de 145 millones de años este segundo ejemplar es uno de los estegosauridos más completos del mundo y consta de un esqueleto parcial que rellena los huecos de la parte posterior de miragaya y de la parte anterior de da centrurus y gracias a este se da por válida a la especie miragaya longicollum y se corrobora que ésta no era un da centrurus armatus sino que realmente era otra especie que junto con la anterior si conformaban a la subfamilia da centrurine pero además se le suma el otro reconocido como alcovasaurus longispinus de américa del norte ahora sinonimizado bajo el género miragaya como miragaya longispinus lo cual nos sitúa a este género también en américa y antes de que te infartes esta era la geografía del jurásico cuando vivieron los miragayas por lo que pudieron tener un ancestro común que vivió en el hemisferio norte y que posteriormente se dispersará o bien hacia américa o bien hacia europa al igual que con el holotipo de miragaya longicollum este segundo ejemplar de la especie también posee una única espina dérmica ambas espinas poseen una base muy convexa y amplia y originalmente fue interpretada como una espina del hombro tal y como aparece en este arte que nuestro amigo julio garza hizo exclusivamente para paleos si estás interesado en que julio te diseñe alguna escena de este tipo u otras te dejaré un enlace en la descripción para que puedas contactarlo volviendo a la espina resulta que en 2019 se propuso que ésta pertenecía a la región media de la cola haciendo que miragaya se pareciera más a quentrosaurus en el arreglo de sus osteodermos esto desde luego no descarta la presencia de una espina en el hombro sólo nos dice que las dos que conocemos no eran de esta región y hablando de espinas y placas estas últimas no eran totalmente planas sino que tenían una especie de gancho curvo hacia la parte trasera y se insertaban en forma de v por encima de las vértebras cervicales con la parte ganchuda hacia adentro formando una especie de arcos sobre las vértebras pero eso sí no eran ni por asomos similares ni en forma ni en cantidad a las que presentan algunas reconstrucciones esqueléticas esculturas y modelos este sería un esqueleto actualizado con la morfología de placas y espinas más en línea con lo que sabemos de este dinosaurio y de este animal destaca inmediatamente su largo cuello que sin lugar a dudas es el más prominente de todos los estegosauridos conocidos su largo desarrollo sugiere que esta especie se alimentaba ramoneando y los cálculos de la altura a la que llevaba a cabo esta proeza arrojan un total de dos metros y medio mientras que para este gosaurus que era mucho más grande su altura de ramoneo estimada está en unos 2.2 metros algo menor que en miragalla lo que sugiere que el largo cuello de esta especie era una adaptación para alimentarse en un estrato alto pero no tan alto como el que tenían algunos saurópodos y hablando de saurópodos se piensa que el cuello de miragalla es convergente con el de los últimos no sólo por su longitud sino también porque presenta un patrón de evolución similar al de sus parientes lejanos en el cual se van añadiendo nuevas vértebras cervicales a partir de vértebras del tórax y además surgen nuevas vértebras por multiplicación de vértebras preexistentes en el artículo de su descripción original los autores discuten sobre cómo pudo haber sido este mecanismo empleando los famosos genes ox de los que hablaremos mucho más adelante en otro vídeo como fuere debido a esta capacidad de miragalla de ramonear en la altura se cree que esta especie se alimentaba de helechos arborescentes y equisetos gigantes lo cual está en línea con los débiles dientes que poseían estos dinosaurios por la morfología de sus patas delanteras y la cola miragalla era uno de los estegosauridos mejor adaptados para anclar la parte anterior del cuerpo al suelo y flexionar vigorosamente la cola para defenderse de los depredadores algo que no es únicamente una hipótesis pues se tienen evidencias de marcas de impacto de las espinas de estos herbívoros en dinosaurios carnívoros de la época y no es para menos pues miragalla tendría que enfrentarse a dinosaurios del tipo de los alosaurios y los torbosaurios miragalla longicolum medía aproximadamente 6 metros y medio de longitud aunque existen estimaciones mayores sobre todo con las que tienen que ver con el segundo ejemplar descubierto su masa corporal se estima en dos toneladas lo que convierte a este en uno de los dinosaurios estegosauridos más grandes de la época y tú ya conocías a esta maravilla prehistórica y bien eso fue todo en esta ocasión queremos agradecer a nuestro amigo julio por elaborar y prestarnos esta ilustración para el canal y si este vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos esto fue paleos la historia de miragalla en la tierra